hola chicos como estan? vamos a hacer una intro 93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito suscríbete y apriete la campanita para que no las vices youtube te recomiendo mis videos tambien despues ser miembro me ayudarias bastante por eso creste que no de aqui mi fan por que aqui ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y mas cosas y por ver si chicos tengo el album de merlina asi de merlina adams o westday como la llamen aqui tenemos a eddie y tenemos esto no supo como se llamaba pero ahi tenemos a merlina y por aca tenemos el logo de netflix no, eso no es netflix es de, o si no se la van a tener una idea por ahi dice sticker y album y aqui dice panini asi es y esta con esta carpeta y ahora vamos a comenzar a abrirlo de volada aqui tengo unas tijeras y ahora vamos a sacar el album de merlina de merlina adams la mejor serie de netflix con cuidado para romper el album ahi vamos ahi vamos ahi esta ya lo hemos sacado ahora si lo vamos a sacar compromiso chicos voy a acomodar la camara para que ustedes vean todo el proceso ahi esta una nueva ahi esta ahi esta ahi esta el album perfecto ahi esta el album ahi esta el album no se si tiene la mina o no miren esto esta chido pero vamos a ver si tiene la mina ahora si aqui esta la lamina deje a ver si hay mas no la vemos esto es basura no se que hace ahi y de aqui tenemos la lamina cuantos tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco tenemos cinco stickers para pegar la lamina o láminas stickers para pegar el album y vamos a abrir esta bueno vamos a me pedo romperlo pero bueno no hay que hacerlo ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi esta dime a que bueno viste su asta de su este ta porqué el ha dos�분 en n di pero bueno es que se agotó el Apartamento pero tuvimos suerte de que de que encontrarlo porque able es un bah se agotó aca en viñas asi que tuvimos que ir a santiago llegó hace como en dos semanas lo anunciaron pero bueno es que se cortó el álbum pero tuve suerte de que encontrarlo porque este álbum se agotó acá en viña así que tuve que ir a santiago para conseguir el álbum porque esta estaba complicado el álbum se cortó enseguida y aparte de cable libre lo venden súper caro lo venden a 34 o algo así y por un álbum no vamos a pagar el dinero pues ahí está así que hay que tomar en cuenta en estos chicos y aquí queda con uno de estos pero bueno tengo que pegar el álbum así que no ahí está ahí tenemos la lámina esta es basura así que me voy a dejar por acá por mientras y vamos a ver las láminas las láminas aquí tenemos aquí yo solamente vi una vez la serie chicos una vez nada más entonces a manos y luego tenemos a merlina por acá por acá tenemos otra entonces a dedos o manos como se llamaba por supuesto que tenemos a merlina y por acá no sé que ese es el baile de merlina ¿no? ah se conoce va al baile clásico ahí tenemos a luca adams y a merlina por acá tenemos a un gargola por acá tenemos a merlina otra vez por acá tenemos a una cosa que se llamaba por acá tenemos a un gargola la verdad es el loco adams pero el otro no sé como se llamaba me acordé por ahí tenemos otro por acá tenemos a un gargola por acá tenemos el diano antes de spoiler por acá tenemos esto que no sé que sea bueno ahí vamos Y tenemos Dedos, ahí tenemos Otro más Y por acá tenemos Este capítulo que es muy bueno también Todos los capítulos son buenos Mi favorito es el final El final inesperado Por acá tenemos Otro No sé que sea eso Es un loco Adams Por acá tenemos A Berlina Berlina Y esta tarjeta que está muy bonita De Berlina Bueno ya saben Uy, casi se cae la cámara Pero ya saben cómo hacemos Pego los álbumes Digo, las láminas, perdón Y les muestro lo de dentro del álbum Así que el tomo de tarda un poquito Así que ahí lo vemos Pero ya pegué las láminas Ahora es tiempo de ver el álbum Ahí tenemos Ah, no, ya está mala Tenemos a Berlina Y una osa Bueno, aquí no tocó ninguna lámina Vamos a pasar la página Aquí tenemos a D2 La familia Adams Ahí tenemos a Loco Adams Por acá tenemos Ninguna lámina Nos tocó aquí Como ven Aquí nos tocó Una lámina Otra lámina Otra lámina Y otra lámina Y aquí tenemos a Berlina Me traje escuela Ahí tenemos a Berlina Por acá tenemos Una lámina completa Otra lámina de D2 En el de Loco Adams Por supuesto Los dibujos de Edith Edith y Merlina A dos villanos Con Merlina Por acá tenemos a Edith Y por acá tenemos a Merlina Y tenemos un dibujo de Merlina Y otro Merlina de baile clásico Ahí deben saber Es su famoso Su tiempo En Tik Tok Y bueno Por acá tenemos Otra lámina Ahí está Merlina En y Edith Y aquí tenemos Otra lámina Y aquí tenemos Más láminas Por acá La lámina Cargola Una lámina de Merlina Cuando toca el violín Y se acuerdan De esa parte Es muy perturbador Ahí tenemos otro Lámina Por acá tenemos Otra lámina de Merlina Y otra lámina Más Y bueno Por acá Tenemos A Merlina Por acá tenemos Esta cosa Que no sé Que sea Pero bueno Por acá se termina El álbum Y este es El álbum De Merlina Así O de West Day Está súper genial Este álbum Este álbum me encantó Me encantó Que sea esto Con el detalle Está súper cool Y bueno Pues bueno chicos Recuerden dejar un like Una de suscribirse a mi canal Ayúdenme y caras Y con mis secretores Y nos vemos en el próximo video Adiós Needs to say I keep a check She was so bad But never the best Calling it quits Now baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check No 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 No